Gente de Orbita Rock Rock al Parque, 25 años en el último día del festival, soy con una de las agrupaciones invitadas internacionales, los chicos de La Fuga nos acompañan en este momento. Muchachos, muchísimas gracias por este espacio y quiero que nos comenten cómo vivieron la energía del público aquí en la ciudad de Bogotá, en Rock al Parque. Pues aquí siempre es especial, es la tercera vez que venimos, y hoy si cabe todavía es más emocionante porque está en un festival tan grande, tan importante, en un cumpleaños encima tan marcado el 25 aniversario del festival, ya sabíamos que era algo muy grande, pero cuando lo vives en directo se te ponen los pelos de punta y la verdad que muy contentos y emocionados de esta vivencia. Hemos visto que junto a su país natal España, Colombia es el que consume más sus canciones y el ejemplo fue la energía de hoy. ¿Ustedes esperaban tanta alegría y tanta efusividad de la gente durante el concierto? Sinceramente, siempre que hemos venido a Colombia ha sido genial, brutal, han sido cosas en más salas, más pequeñas y tal, pero esto es ver lo que llevamos viendo a escala gigante y es una puta gozada, de verdad. Estamos encantados con la respuesta de la gente, con el calor y pues sí, pues te voy a dar la razón, ¿será Colombia la que más vive con España? Porque es una verdadera salvajada esto. Sé que después de Rock al Parque tienen algunos conciertos en España y también van a trabajar en su nueva producción, quieren empezar a grabar unas nuevas canciones. ¿Qué podemos adelantar de esto que van a lanzar próximamente, de lo que están trabajando y lo que próximamente nuestros oídos podrán disfrutar de la fuga? Pues estamos ya en la recta final de la gira, queda julio hasta noviembre. Ahí acabamos en España, en Bilbao, en un café Anchoquia, que es una sala muy mítica de ahí de toda la vida. Y lo que queremos es parar un poco, recopilar ideas, recopilar vivencias, siempre en cada gira que hacemos es donde salen las experiencias que tenemos, las vivencias, las letras que se plasman luego en las canciones y de esta gira seguro que saldrán muchísimas canciones que son las que formarán parte del disco futuro que no tenemos ni fecha ni calendario propuesto ni nada porque nos gusta trabajar con calma y la verdad que tenemos ya ganas de sacar las ideas a relucir. Bueno, dentro del público vimos muchos rostos jóvenes, muchos pelados que se disfrutaron y gozaron el concierto. Ustedes ya tienen una trayectoria importante en la música. ¿Qué mensaje le podemos dar a esos pelados que de pronto dicen o toman de ejemplo la música de la fuga? No os cortéis el pelo. A nosotros lo que nos mueve es el rock and roll, hacemos lo que más nos gusta y esperamos de verdad que a la gente le guste y es lo que está pasando. Gente joven que responde a nuestros conciertos, pues ¿qué más queremos? La verdad, seguid así, larga vida al rock and roll, salud y a pasárselo bien, que en esta vida solo hay una. Bueno muchachos de la fuga, muchísimas gracias por este espacio y nada, un mensajito ahí para la gente de Orbita Rock en estos 25 años de Rock al Parque. Pues nada, muchas gracias por la invitación una vez más y somos la fuga y queremos mandar un saludo a toda la gente de Orbita Rock y nos veremos pronto porque amenazamos con volver. ¡Suscríbete al canal!